Un policía y un presunto delincuente murieron luego de una balacera registrada el viernes en la madrugada cerca del Autódromo Hermano Rodríguez, donde este fin de semana se celebrará el Gran Premio de México. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los hechos se suscitaron durante la persecución de unos posibles asaltantes en calles de la Alcaldía Venustiano Carranza. Tras maniobras de evasión, los sospechosos comenzaron a disparar contra los oficiales que se encontraban a bordo de la unidad, los cuales repelieron la agresión. El conductor del vehículo sospechoso aceleró la marcha en sentido contrario sobre la misma avenida. Sin embargo, la unidad salió de control y terminó arrollando a una mujer policía y a otro efectivo que resultaron heridos. Otra patrulla dio seguimiento a los sospechosos de robo. El vehículo fue ubicado en la avenida Río Churubusco, sin embargo estaba impactado y abandonado. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas arribaron al lugar y diagnosticaron a un policía con herida de bala en la zona del abdomen y al otro con lesiones de atropellamiento, por lo que fueron trasladadas a un hospital. El agente de nombre Leonardo Ortega fue atendido por la herida de bala en su abdomen, sin embargo, el oficial murió. Por otro lado, la mujer policía fue atendida en la zona. Cabe señalar que durante el tiroteo, un hombre de 25 años, que se identificó como taxista de aplicación, resultó herido de bala en la espalda, por lo que también fue llevado al hospital. En la zona de los hechos, un hombre de 35 años, fue valorado por los paramédicos, quienes lo diagnosticaron sin signos vitales. La zona fue acordonada y arribaron los servicios periciales. El vehículo sospechoso fue puesto a disposición del Ministerio Público para dar comienzo a las investigaciones, mientras que el personal de la Dirección General de Asuntos Internos abrió la carpeta de investigación. No olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.